Este video tiene clasificaciones de spoilers Recientemente acabo de llegar del cine a ver Thor Amor y Trueno Hasta antes de verla me conseguí mi vasito de Jane Foster Y qué bien que lo hice, ya les dije que hay spoilers, ¿no? Porque se muere este personaje ¿Pintaba que Jane Foster iba a ser la nueva Thor? Pero no, equivocados estábamos Tuvimos esta película donde la pudimos ver, la disfrutamos por última vez Y nos despedimos de ella Tuvimos grandes sorpresas como volver a ver a Lady Sif por menos de un minuto No más que un minuto Valkyria vuelve Croc vuelve Y es una aventura bastante chida Es autoconclusiva Tiene momentos bastante épicos Chidos Pero creo que la aportación más grande de toda la película es, creo que es Thorum Sí, Thorum, la hija de Thor Pero en esta ocasión es la hija de su villano Al final vemos a Thor con una niña Y le da al Stormbreaker a la niña Y supongo que va a ser Thorum O su equivalente en el MCU Porque todo está apuntando a que quieren hacer Young Avengers El final de la película de Thor es, creo que, lo que más aporta a todo el MCU Y es disfrutable, es muy disfrutable la película Una aventura autoconclusiva Villano surge y muere en esta misma película No creo que se vuelva a hablar de él o mencionar en otra película Va a haber consecuencias Este, un acto que hicieron en esta película El cual fue robar el rayo de Zeus Y matar a Zeus Porque al final vemos que sigue vivo Y sale Thor Digo Thor Sale Hércules ¿Ustedes qué opinan del futuro de Marvel? Que todo indica que vamos a tener nuevos grupos de superhéroes Como Young Avengers Los Cuatro Fantásticos Los Thunderbolts Y demás Porque ya Thor es el último vengador Junto a Hawkeye Que conocemos Bueno, está Hulk A ver si no lo matan Love and Thunder fue una película palomera Me gustó No aportó tanto Pero se disfrutó No aportó tanto